Los 6 mejores productos de aire de Loewo para mujer He estado usando aire sutileza ED, babo 50 megalitros durante un par de meses y me encanta. El aroma es muy suave y delicado, con notas florales y frutales que me recuerdan a la primavera. Me encanta cómo se siente en mi piel y cómo dura durante todo el día. Una pequeña cantidad es suficiente para que me sienta con una fragancia ligera y refrescante. Me encanta que sea un producto vegano y no tenga ningún ingrediente tóxico. Estoy muy contenta con mi compra, y lo recomiendo encarecidamente para aquellas que busquen una fragancia sutil y natural. He estado usando el agua de Colonia Loewo S0583996 Aire, para mujer desde hace un tiempo y realmente me encanta. El aroma es muy refrescante y ligeramente floral, con notas de mandarina, jazmín y almizcle. Me encanta la forma en que se queda en mi piel durante horas. Es una fragancia muy ligera y no es demasiado fuerte, por lo que es perfecta para usar durante el día. El frasco es muy bonito y se ve muy elegante. Es una excelente opción para aquellos que buscan una fragancia ligera y refrescante para usar durante el día. Recomiendo este producto. He estado usando Loewo Agua Loewo Eau de Toilette 100ml vaporizador 100ml durante un par de meses y me encanta. El aroma es suave y floral, y me siento muy bien cuando lo uso. El frasco es muy bonito y elegante, y el vaporizador es fácil de usar. El precio es razonable y me gusta que la fragancia dure todo el día. Estoy muy contenta con mi compra, y recomendaría esta fragancia a cualquiera que busque un aroma suave y refrescante. He estado usando el Loewo Agua Mar Coral Eau de Toilette 100ml vaporizador 100ml durante un par de semanas y estoy muy contenta. El aroma es muy refrescante y dulce, con notas de flores y frutas. Me encanta la fragancia y me siento muy segura cuando la uso. El vaporizador es una botella de vidrio hermosa, y elegante con una etiqueta blanca y dorada. El diseño es muy bonito y me gusta llevarlo conmigo. El olor dura todo el día y no es demasiado intenso. Estoy muy satisfecha con mi compra, y recomendaría este producto a cualquiera que busque un perfume refrescante y dulce. He estado usando el Loewo Aire Fantasia Eau de Toilette 100ml vaporizador 100ml durante un par de semanas y estoy muy contenta con los resultados. Es un perfume ligero y refrescante, con una fragancia floral y afrutada que me encanta. La duración es excelente, ya que dura todo el día. El envase es muy bonito y fácil de usar. Estoy muy contenta con mi compra y recomiendo este perfume a todos. Es una excelente opción para un regalo. He estado usando Loewo Paula Siviza ET50 Vapo durante algunos meses y estoy muy contento con el resultado. Es una fragancia muy refrescante y ligera, con una mezcla de notas florales y cítricas. Me gusta que el aroma dure todo el día, pero no es demasiado fuerte. El frasco es muy bonito, con un diseño moderno y un color multicolor. Además, el precio es muy asequible. Estoy muy contento con mi compra y lo recomiendo a todos. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.